Iván Chávez, y lo ubicaba en la región, y yo veo que este señor se pasea como Pedro en su casa. Sin embargo, cuando yo lo he entrevistado, dice que él no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el gobierno regional, que es simplemente, o sea, somos Perú, y sin embargo, Somos Perú no tiene nada que ver con el gobierno regional, porque ya se terminaron las elecciones. Y asegura que él no tiene nada que ver con la designación de personal, que eso es totalmente falso. Bueno, siempre la lógica delincuencial, ¿no?, por principio de psicología criminal, sabemos que el ladrón nunca va a decir soy ladrón, el ladrón va a decir siempre el otro es el ladrón. Entonces, esa misma lógica se aplica en algunos casos, por ejemplo, cuando gente que está muy ligada al gobierno regional, en este caso Juan Carlos Morillo, como es el caso de Iván Chávez, está muy vinculado, no solo es el vocero de Somos Perú que participó en campaña, sino que actualmente también se le ve muy apegado al señor Juan Carlos Morillo. Y al mismo tiempo también, pues, o sea, estaría influyendo para la designación de ciertos funcionarios. ¿Pero cuál es su argumento? Bueno, él simplemente dice, si no tiene un documento, por ejemplo, que diga qué trabajo cumple, qué hacer permanentemente el señor... Eso sí es verdad, lo he visto permanentemente en la región. Y él señala porque simplemente es vocero. Bueno, vocero y... como vocero, simplemente él es vocero y Somos Perú. Pero dígame, señor Ilefonso, ¿pero en qué se basa la denuncia que usted hace que este señor tendría otros poderes, como el designar o seleccionar personal? Primero, que él ha hecho que se designe a su esposa como directora en la dirección... ¿Pero eso está corroborado? Corroborado con documentos e incluso, ustedes vayan y vean, la señora Loyola es esposa de Iván Chávez... Supongamos que eso sea así. ¿Cuál es el delito? Si el señor no tiene ninguna vinculación en el gobierno regional de Ancas. Bueno, habría por allí cierto tráfico... El hecho de ser vocero político, ¿podría haber eso mucho o no? Claro, porque ya... Porque para que sea tráfico de influencia debería tener un cargo. Y él dice que no lo tiene, pues no, dice que no lo tiene, pero las redes sociales y la población de los trabajadores dicen, pues que tiene gran poder, ¿no? Pero es que la señora Loyola tampoco cumple con los requisitos y el perfil, ¿no? ¿Qué cargo tiene esta señora? Ella es directora de la Dirección Regional de Salud, la señora Catria Loyola. O sea, la directora es la esposa del señor... La esposa de Iván Chávez. Y al mismo tiempo, ella ha designado a su sobrina, a otra Loyola. En una palabra, quieren hacer el gobierno de... Eso sí sería nepotismo. ¿Y cómo se llama la sobrina? Pero ¿cómo se llama la sobrina? En este momento no lo tengo el nombre, pero... Pero es la sobrina. Es la sobrina. ¿Ya? Ahí sí sería nepotismo el caso, ¿no? Porque ya pues está abierta. Todavía podría entrar cierta duda en que se ha designado su esposa, porque como le digo, este señor Iván ha dicho que no tiene ningún cargo. Simplemente es vocero de Somos Perú y bueno, ¿no? Bueno, él puede decir que no tiene ningún cargo. Sin embargo, el mismo hecho ya de estar al lado del señor Morillo ya prácticamente hace que haya una estrecha relación de amistad y no creo que él haya hecho el trabajo gratis, entre comillas, o haga un trabajo gratis de ser vocero de Somos Perú en el gobierno regional de Anga, sabiendo que ellos están en el... Ahora, usted cuestiona también la designación del gerente de administración. ¿Por qué, padre? ¿No reúne los requisitos él? No reúne los requisitos. ¿Por qué? ¿Cuál es la experiencia laboral que él tiene como administrador? Ha sido administrador en la revista, pero ha estado por un corto tiempo, me parece un año y algo y unos meses. En segundo lugar, estuvo como docente en la... O que estuvo también trabajando en la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mallorca. En segundo lugar, había duplicidad de cargo. Por eso es que en ambos casos simplemente estaron por retirarlo. Luego, otro trabajo no ha tenido el señor Coma. Ha sido regidor, pero eso no es un cargo que amerita experiencia, porque eso es un cargo de confianza. Entonces, ¿dónde está la experiencia del señor Coma para asumir dicho cargo? No lo tiene. Entonces, incluso en la encuja de vida que presenta el jurado electoral especial para postular como candidato a la alcaldía provincial de Huaraz, simplemente el tema de la RENIE, el trabajo que realizó la RENIE. Y el AUNASAP no lo consigna. ¿Por qué no lo consigna? Porque fue sacado precisamente por presuntamente haber incurrido en actos irregulares en estas dos instituciones. Es decir, que para usted esa designación no debería de ir. Definitivamente. Esa designación también debería ser investigada por la Contraloría. Dos casos. ¿Hay uno más en el camino? Hay varios. Hay varios en el camino. Incluso últimamente se han hecho denuncias sobre otras designaciones que seguramente ya se van a oficializar en los próximos días y estas denuncias se han hecho ante el Ministerio. Ahora, de corroborarse esto, prácticamente la Contraloría tendría, como se dice, ya puesto entre el SPA y la pared del gobernador regional. Por supuesto. Por supuesto. Y él ya estaría incluso con un 10 hacia la suspensión. Muy bien.